¡Suscríbete al canal! Entonces veremos Escucho muy alto la música Dame un segundo, ¿vale? Me intercarga esto Así que bueno, tengo aquí el multijugador Que de momento no va a jugar Y tenemos el modo Historia, que es lo que me interesa Así que vamos a ello, ¿vale? A ver qué tal Qué tal pinta esto Yo de momento no quiero decir nada Hasta que lo pruebe Cuando lo pruebe, ya diré lo que sea Tai, ¿sabes que vas a perder? Ya he ganado Pero aún no lo sabéis El primero en llegar gana No has dicho nada de cáteras No, 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 no No, 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 no No, no, no Así es como veremos El último hablaba los coches de rap En serio No, los controles son malísimos No veía a Marta tan emocionada desde el trabajo de Venecia. ¿Tú no lo estás? Pues claro que lo estoy. Es nuestro mayor trabajo. Es hora de darle más caña. ¡Al lodo! Vale, me manejó este. ¡Vaya pasada de Hando! ¡Meler, cariño! ¡Te voy a hacer volar! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Listos para despegar! ¡Siento ser tan bueno! Vale, se acabó lo que se daba. Si te dejaras de coñas, igual hasta ibas en pavento. No le falta razón. ¿Mac? Has logrado lo imposible. Es que Mac te cae. Muevo la cabeza, desaprobado. ¡Guau! ¿Aún crees que vas a ganar, Kyle? ¡Ganale! ¡Qué bien! No te veo delante. Lo importante es la meta. ¡Está guapo, tío! Lo escucho muy alto, tío. ¡Está guapo de momento! Ni creo que controles. Luego los cambiaré. ¡Vaya curvas! La próxima vez te voy a ganar. ¡Sigue soñando, tío! Esto es el malo malote, ¿no? ¡Es el malo! He hecho, Morgan. Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. Sí. Me gusta cómo suena, Rav. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Vale, chicos. Ya sabéis lo que toca. ¿Fiesta? Practicar. Al lío. ¡Hostia! Las texturas, tío. Las texturas dejan mucho que desear, eh. ¡Joder! ¡Madre mía! Rav, este cacharro es un pepinaco increíble. Tío, quiero... Quiero eso, el menú, tío. El menú. Por Dios. Uy, hay un problema. No tengo... ¿Ratón? Tengo que ir con las teclas para ir por los menús. Vale. ¡Ay, Dios! Con teclado. Mira, esto es lo que no me gusta a mí. Bajar en marcha con la S. Venga, hay hambre. A ver. Izquierda. Derecha. Es que me da igual. Y esto lo uso siempre, tío. Sí, claro. Oriental izquierda, nada. Nitro manúsculas, vale. Marcha con la Z para arriba. Y para abajo con la X. Todavía. Apagar motor. ¿Se puede apagar motor? También. Foto rápida. Modo foto pro. Canción con el fin. Dejo con el repag. Listo, R. Vale. Es que manejarlo con la flechita es como... Eh. Ahora. Como que no. Flecha abajo. Espacio, tío. Esta no. Esta de puta. Vale. Eh. ¿Cuál no se puede así generar? Ah, es que me da igual, tío. Eh, eso. Estamos jugando con los gráficos al máximo. O eso, creo. Vamos a mirar. Guardar. Sí. Estamos jugando en 2K. Ahora me entero. Vale. En ultra, no sé qué. He quitado el desfoque de movimiento porque no me gusta nada. De momento, así. Había quitado el va, vale. De momento no hay problema. En el trabajo, el coche del premio tiene el doble de potencia. RAP tiene razón. La RAP está sexta para el golpe. Has venido ya en la patria. Has cumplido. Nos encargaremos de lo dicho. Estoy probando ahorita, a ver. Como ha podido. Poco a poco, estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí 3 años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el puta entre los 65 de mi padre, dejarlo como nuevo. Quiero montar el mejor coche del RAP del Valle Forza. A ver, un momento. ¿Qué? Qué guapo, tío. A ver, a ver, un segundo, un segundo, un segundo. Hostia, qué guapo. Eh, cuando... Está guapo, eh. Mira, cuando enciendo el coche, la música se pone en meta. Tyler, ¿nos ponemos serios o qué? ¿Veis? ¿Y si la apago? Eh, eso es un detallito, eh. Dale ahí. ¿Qué? ¿Y tú qué? Me llenaré de un endeudas, bolas, Kitek. Y con lo que quede, vola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ves, Tyler? ¿Ah? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo en las prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí, sí, sí. A eso me refería. ¿Y tú qué, Elena? Me alargaré del que ocurre. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? Sin perdón. Hola. Solo creciste en el barrio. Tyler y yo. No todo fue malo. Me hizo ser quien soy. A eso me refiero. Vamos, Tyler. Hay que darle más caña. Relájate, Elena. Sabes que puedo hacer. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robar un hipercoche lleno de prototipos tecnológicos de mercadonex. ¡No me digas! ¡Ay, Dios! Como giran. ¡Vamos, que tú puedes! ¡Está guapo, tío! ¡Diota! Esto para practicar los caldos, tío. Sí. ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas aquí en el trabajo, no nos pararán. Eso espero. ¡El paparillo aprende a volar! ¡Tú orgulloso estoy! Buenas, tienes mucha carretera por delante. Hola. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlarlo. Es lo que quería oír. ¡Sí! 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 Pero no recibieron el coche hasta que yo mismo eche un vistazo bajo el capó. Uy, le pillo, le pillo. Le pillo. ¡Vámonos! ¡No! ¡No hay de que... ¡Dios! Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto. ¡No, hostia! Es hora de ganar dinero. Está hecho, tío. Oye, de momento, bien, es de momento guay. El Valle Fortune, el paraíso de los apostadores en el desierto, aquí lo puedes comprar todo, hasta la suerte, que los ricos jueguen con cartas y dados, los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. Vale, de momento, el comienzo, bien, sin más, bien. ¿Todo el mundo listo? ¿Qué es? Esperando fuera del circuito. ¿Mac? ¿Super Mac listo para el lío? ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. ¿Rab? Tú dame el coche y yo me ocupo del resto. Es hora de verlos ricos, Tyler. Objetivo a la vista. El Tauro está aquí. Hola, tío. ¿Qué tal? Bonito día para correr. Marcus Wade. Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Lo pillo. Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? Estamos jugando en medio, ¿vale? Dicicultad media. Así que mucho ojito porque esto es complicado. Es complicado porque los coches se manejan un poco raros. Son como piedras, tío. Veremos. También me costó mucho jugar bien en el 2016 hasta que he pierdo un guillo. Hasta que he pillado... Hostia, vaya el cochazo, tío. Puta madre, chaval. ¡Dios! ¡Esto qué es! ¡Fua! ¡Qué potencia y qué far tiene! El Mustang tocado de rap es que ni se le acercan. ¿Qué es esto, tío? ¡Dyne, tengo un hermano para mí! ¡Pero ahora te odio muchísimo! Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, Mordai. ¡Demuéstralo! ¡Dyne, prepárate! Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que salgas, no habrá vuelta atrás. ¡Mac, llego al punto de encuentro! ¿Estás en tu puesto? ¡Ya casi estoy! ¡Casi! ¡Mac! ¡Vamos a la posición y pízale! ¡Confíen! ¡Ya está, chicos! ¡No la cagueis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy a toda hostia! ¡A toda hostia ese señor! ¡Rampa a la vista! ¡Adiós! ¡Cewson, despegamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Salto con un hipercoche de dos millones! ¡Hecho! ¡Puedo repetir! ¡Cuánto te odio! Lo que estás conduciendo es nuestra paga. ¡Llévalo, Shabbat! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Se busca un Koenigsegg Regera plateado! ¡El vehículo es extremadamente valioso! ¡Control! ¡Persiguimos al Regera robado! ¡Código 3! ¡Adiós! ¡A todas las unidades! ¡Debido al gran valor del Regera! ¡Debéis arrestar al sujeto con los mismos... ¡Yes, ten! ¡Oh! ¡Ah, take it down! ¡Cuál afuera ahí detrás! ¡No te pares! ¡Llegaré en un segundo! ¡Da igual en qué estés pensando! ¡Vaya! ¡Y el coche me lo vas a traer! ¡Aaah! ¿Estás loco? ¡De remate! ¡Ah! ¡Dios, qué malo! ¡Ahora está en Silver Rock! ¡A todas las unidades! ¡1 Adam, 13 R, anuda la persecución! ¡Control! ¡Jes! ¿Dónde estás? ¡Aguanta! ¡Jes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uno menos y queda media comisaría! ¡Preocupado! ¡Contigo nunca! ¡Control! ¡Seguimos a un M1! ¡Dios! ¡Hala! ¡Si le he rozado, tío! ¡Ada! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡El sujeto me está a golpear! ¡Han picado el Evo! ¡Vamos a alejarlos de su bebé! ¡Van a cerrar todo el sector! ¡Será mejor librarse de ellos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Con el enemigo! ¡Qué guapo! ¡Esa puta el juego! ¡Yo! ¿Ojos que no le ha llevado Scotch y AR paso? ...Aún me siguen valientes. Tengo que desequilibrar... ¡O swap! ¡Fuck youo! ¡Me tiene tranquilidad! Tengo una idea. ¡Lai! ¡Yes! ¡Vení de aquí! Voy de camino... Nos vemos aquí. ¿Dónde estás? Ya casi he llegado Y yo, Max, ¿tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda leche ¡Sí! ¡Lo hicimos! Hora de llevar el premio a Ram ¡Llévalo a casa, tío! Yo entrecedré a la poli, Tyler, vete Buen control, Morgan Me alegro de haberos dado una oportunidad Tyler Morton, 23 años Padre Silvia Morton, padre desconocido ¡Qué pena! Sin hermanos, seis meses en el reformatorio por conducción de mirancha ¡Ah, fuck! Soy el mejor piloto de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo ¡Suerte para pillarme! Te recomiendo que no apuestes contra mí Me cago en la puta ¿Qué está pasando? ¡Ya llego! ¡Rab! Los pilotos están aquí, se han llevado el coche Gracias, agente ¿Qué has hecho? ¿No te dijo Rab lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso ¡No te saldrás con la tuya, Navarro! La poli está de camino Saludos de parte de la casa ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? Hasta luego Navarro Mac, ayudadle Es la mala La traeré a la poli Tenía un coche negro ¡Uf! Aleja la poli Alejar a la poli ¡Joder! Yo traje a Navarro Es cosa mía Tú pon a Mac y Rab vas al... Tengo un escáner de la poli Y el rastreador GPS de Rab Al menos déjame ayudarte Ve hacia el canal Pero date prisa La poli está cerrando el sector La poli es un poco useless ¿Qué tal es? ¡Vale cabernazos! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! ¡Vaya! ¡1 Adam 6! La control de la policía ¡Vamos a un 4 ojo! ¡El poli es justo delante! ¡Gira a la derecha! ¡A todas las unidades! ¡1 Adam 6 está en una persecución! ¡Gira por el aparcamiento! ¡ jeszcze! ¡Nunca! ¡Un eliminación! ¡ negotiations! ¡Ahora en dirección oeste! ¡Con silencio Rock! ¡Muchos más controles! Derecha cerrada y luego a la izquierda! El sujeto va hacia el norte Sigue yendo hacia el canal Recibido, el sujeto de la persecución ¿Dónde estás, tío? No importa, ¿Rap está bien? No lo sé, Zay Lo conseguirá Claro que sí, lo hará Está guapo el juego, tío Está muy guapo, de momento Ya casi estoy ¡Madre mía! Control, el CTR rojo ha saltado al canal Lo hemos perdido de vista Recibido a los 3 He perdido a la poli Tu plan ha funcionado, Jess Lo estás haciendo bien, Tyler Pero no es momento de relajarse La poli va a recibir muchos refuerzos Están sitiando toda la ciudad Ya han pillado Yes, me siguen coches sin identificar ¿Qué? ¿De dónde han salido? Dios Aparta de aquí Ok Uy, que mal se manejan los coches, tío Mi control es muy raro Es muy raro, tío Me están acorralando ¡Lárgate y andan! ¡Dale! ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro Nos mintió y se lo ha dado a la casa ¿Ah, sí? Ah, es el güey No me sirves Disfruta la cárcel Aunque ¿Quieres vengarte? ¿Y yo? Sí Funcionará Tú serás el as Pero yo repartiré las cartas ¿De qué estás hablando? Oyes, la poli está al caer La cárcel O... Ayudarme Come, duerme y corre Cuando yo diga Y en su momento Tendrás lo que quieres ¿Tengo otra opción? Siempre la hay Sube De momento, bien Después, eh He leído unas cuantas cosillas que no me han gustado demasiado Imagina que paras al lado de un cochazo ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a cien? Te voy a decir lo que yo pienso Veo potencial Riesgo de perder el control Ese breve instante en el que me lo juego todo Me veo a mí Ganando ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí Ahora mismo voy Vamos a divertirnos El jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa Se están apoderando de la ciudad Manzana a Manzana Espero que estés ahí con el coche Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares No siempre se puede correr con el TV11 de Weird Bueno ¿Qué os parece si dejamos aquí este vídeo? En el momento bastante bien Sin ningún tipo de problema La verdad es que me está gustando mucho el juego La verdad Aún estamos en el comienzo En la intro por así decirlo Así que Eso Que aún queda un montón de juego O sea de juego obviamente En fin Acá vamos a empezar Que aún queda un montón para Un montón Aún queda un poco para Para empezar lo que es el juego en sí Es un juego de mundo abierto ¿Vale? Entonces de momento estamos en forma lineal Hasta que empecemos a Hasta que me dejen a mi cuenta Y entonces cuando jugaremos al juego De momento lo que he jugado bien Pero después he leído unas cuantas cosillas Que no me han gustado nada Por ejemplo lo de las cartas Para mejorar los coches Y eso Hay que farmear para Mejorar el coche Para las piezas Y todo eso Y en fin Eso es una mierda Como una casa grande Pero bueno De momento Muy contento la verdad Muy contento Así que nada más Un placer Hasta pronto